Ya están cantando los gallos, dile adiós a tu marido Esta noche duerme solo, porque tú te vas conmigo Ya están cantando los gallos, dile adiós a tu marido Esta noche duerme solo, porque tú te vas conmigo Son las dos de la mañana, es hora en que está el dormido Escríbele en un papel, que te vas con tu querido Mañana para estas horas, sabéis Dios donde andaremos Sin tu marido al estar no piensa, como gozaremos Si tu marido ya no es Para hacerte disfrutar Aquí está el segundo frente Sabes bien que es la experiencia, la que me hace hablar a mi Las casadas me enseñaron a saber amar así Qué bonito es el peligro en el que me gusta andar Esta noche si me matan, será de felicidad Música 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 Música